Buen día, ¿cómo le va Andrea? Un gusto charlar con usted en esta mañana. Buenos días nuevamente, muchas gracias Sergio por invitarnos a tu programa y ser parte de poder comunicar esto a la comunidad de Cerrito. Bueno, cuénteme qué es lo que se viene ahora desde el Instituto Técnico de Cerrito, bueno, que le toca a usted la responsabilidad de llevar adelante esta tarea. Bien, en esta oportunidad en la cátedra de práctica 3 de educación primaria, lo que estamos llevando a cabo es una propuesta de un ciclo de literatura, de poder mostrar la literatura en donde los chicos se proponen desarrollar habilidades que nos invitan a meternos y adentrarnos en este mundo de fantasía y de poder descubrir lo que la literatura nos ofrece a través de los diferentes recursos vitales. Entonces, vamos a encontrar una variedad de cuentos, de legendas, historias de terror, utilizando titres, kamishibai, relatos hablados, leyendas, imágenes. Es donde nuestros estudiantes intentan acercar eso a todo el público, para todas las edades también está interesante esta propuesta. Bueno, ¿cómo han trabajado los alumnos? Primero, ¿cómo recibieron el mensaje de realizar esto? No, muy entusiasmados, les gustó la idea porque junto con la cátedra de alfabetización y de lengua, lo que se busca es trabajar es cómo promover la lectura, la comprensión desde la escuela. Y en este caso, nosotros como no podemos estar yendo a las instituciones, propusimos este trabajo de cómo ofrecer literatura a los estudiantes, cómo seguir acercando esa letra, el lenguaje. Entonces, de esta manera empezamos a trabajar qué contenido, qué literatura propuesta desde los diseños y desde los NAC en el diseño curricular, cuáles están propuestos, de qué género, qué estrategias son más adecuadas para cada nivel. Entonces, empezamos a trabajar con eso en todo el grupo de estudiantes. ¿Nos anticipa un poco qué es lo que vamos a comenzar a ver a partir de hoy? Bien, vamos a encontrarnos con un ciclo de Literactuemos, en donde los estudiantes van a ir proponiendo para cada nivel, ya sea tomamos desde el nivel inicial hasta secundario, primer año, diferentes géneros literarios. Hoy vamos a comenzar con un cuento de suspenso, podemos denominarlo de terror, pero la idea es de suspenso. Más que nada, a través de la carta de Drácula a su tía, de Emma Wolfe, y ahí vamos a ir metiéndonos luego en leyendas, más en otros cuentos policiales, cuentos japoneses. Vamos a ir haciendo todo un recorrido por diferentes géneros literarios que nos permiten enriquecernos en nuestra vida cotidiana. Sabemos y hemos visto ya de la capacidad de los chicos del instituto para hacer distintas actividades, seguramente de buena calidad, fundamentalmente. Seguramente esta no va a ser la excepción, vamos a ver buen material a partir justamente de lo que ellos generan, ¿no? Sí, sí, los chicos se pusieron las pilas y van a estar mostrando justamente todo lo que tiene que ver con la literatura, esto de poder mostrar la literatura, de poder disfrutar un texto literario sin una idea, sin un contenido detrás. Entonces la idea es poder justamente disfrutar de un momento de literatura, poder empezar a disfrutar esos momentos que necesitamos en el aula. Esa es nuestra idea, de disfrute, de disfrutar un buen cuento, una buena literatura. Y ahí están dando a nuestros estudiantes. Y aprovechar nosotros, bueno, aprovechar ese espacio que los chicos nos brindan y, bueno, ver, observar, aprender y a veces también asombrarnos con ello, ¿no? Sí, sí, y empezar a poder explorar otros recursos digitales que muchas veces en la cotidianidad escolar no lo podemos manejar, ¿sí? Entonces esta es una oportunidad para que los chicos empiecen a producir material digital y poder brindarlo a toda la comunidad y a todo aquel que tiene ganas e interés de seguir leyendo y aprendiendo eso. ¿Cuántos trabajos son aproximadamente, Andrea? Eso, igual no vamos a pasar todos los trabajos porque son bastantes, pero más o menos son entre unos 15 a 20 trabajos. Bueno, a disfrutarlos entonces a partir de hoy, todos los días, en este espacio para el Instituto Técnico Superior que tenemos aquí en El Cable, ¿eh? Claro, y bueno, muchísimas gracias al canal y a vos por brindarnos este espacio de poder seguir mostrando lo que se hace desde el Instituto, así que muchísimas gracias. Andrea, que tenga un buen día. Bueno, muchas gracias.